de estos personajes de intensamente y voy a terminar con tristeza voy a hacer también a tristeza para que vean y esta vez se debe ser paradita paradita para que quede en el chicle no muy bien vamos a hacer a tristeza primero los lentes pero son las más grandes que tiene esta chica hoy después sus gafas las gafas son enormes vamos a reforzarle chica hoy después sus gafas son enormes vamos a ver vamos a ver con desplazarse vamos a ver con desplazarse con desplazarse vamos a ver con desplazarse con desplazarse en esta próxima tristeza no se no llenar ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.